Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre zapatos y estilo como este. Si os suena interesante no olvidéis darle al botón de suscribiros. Hoy os quiero hablar de los zapatos de Sara Flynn que llevo usando unos 6 meses aproximadamente y os quería hacer una review un poco más a fondo contándoos un poquito mi experiencia. Ya pudisteis ver hace unos meses el unboxing en mis redes sociales que os dejo por aquí abajo el enlace pero si os lo perdisteis pues también os quiero enseñar unas imágenes de la caja en donde venían los zapatos y las peculiaridades que estos tienen. El modelo que yo elegí es un zapato clásico de salón con un tacón de aguja. Lo elegí en azul marino porque creo que es un color bastante clásico y bastante combinable. Son unos zapatos de piel hechos en Italia de forma artesanal y bueno la peculiaridad que tienen respecto a cualquier otro salón de este tipo es que en el interior llevan unas almohadillas que hacen que el arco del pie apoye, el talón esté un poquito más acolchado y también la caja donde van los dedos es un poquito más ancha para que sean más cómodos. Aparte de eso la suela lleva una parte antideslizante que hace que el zapato tenga mejor agarre y también que sea más estable. Veis que aunque el tacón es bastante fino la verdad es que es súper súper estable. Sabéis que yo utilizo zapatos de tacón bastante a menudo con lo cual no suelo tener problema con ellos pero bueno sí que la verdad que estos son un poquito más cómodos de lo normal y los he utilizado tanto para trabajar como para beber dos como para salir a cenar una noche y son bastante cómodos. Música 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 Y ahora os dejo con tres looks utilizando estos zapatos para que veáis las diferentes formas de combinarlos. En primer lugar para un look de estilo marinero los he combinado con unos pantalones vaqueros de talle alto y pierna ancha en color blanco, un top de rayas azul marino y blanco, los zapatos y un bolso en el mismo color azul. Es un look que no sirve tanto como para un brunch por la mañana, como para salir a dar un paseo por la tarde y es perfecto para el entretiempo. En segundo lugar he combinado los zapatos con una camisa blanca grande de la cual tengo un post para combinar la camisa de diez formas diferentes que os dejo aquí abajo el enlace. En esta ocasión la he utilizado a modo de vestido ciñendo la cintura con un pañuelo y dándole un toque de color también con la diadema y los zapatos. Para rematar el look he elegido un bolso de piel azul marino con cadena. Es un look estupendo para salir por la tarde o a cenar una noche de verano. En tercer lugar y por último os enseño un look un poco más formal, ideal para estos días de entretiempo en el que he combinado un conjunto de pantalón y chaleco de punto beige con una camisa azul marino a juego con los zapatos y rematado el look también con un bolso en beige. Es un look un poquito más formal pero también con un toque trendy perfecto para ir a trabajar o alguna reunión. Si tenéis curiosidad por probarlos y conocer la marca os dejo por aquí abajo mi código con el que tenéis 50$ de descuento para vuestro primer par. Espero que os hayan gustado mis propuestas, no olvidéis darle un like al vídeo si es así y os recomiendo probar los zapatos de Sara Flint que son ideales y muy versátiles. No os olvidéis de utilizar mi código de descuento para vuestro primer par y ahorraros 50$ y dejadme por aquí en comentarios si ya tenéis los vuestros o si tenéis alguna pregunta antes de comprarlos. Gracias por vuestra visita y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!